Sabor, sabor Esperando a Sergio el Bailador, porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella le gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador En Palabamba y San Nicolás, ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más, ya llegó Sergio el Bailador Nunca está asumido, es un buen amigo y meta en los bailes botellas de vino Sergio el Bailador, tiene corazón, es enamorado pero de a montón A todos los bailes no pueden faltar, de un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, les ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella le gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador En Palabamba y San Nicolás, ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más, ya llegó Sergio el Bailador Nunca está asumido, es un buen amigo y meta en los bailes botellas de vino Sergio el Bailador, tiene corazón, es enamorado pero de a montón Mira, 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 ah como le gusta el baile Chócalas Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador Es Palabamba y San Nicolás, ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más, ya llegó Sergio el Bailador Nunca está asumido, es un buen amigo y meta en los bailes botellas de vino Sergio el Bailador, tiene corazón, y es enamorado pero de a montón ¡Bailador! ¡Eまた! ¡G amongst! ¡G со 제게자Yes ! ¡G amongst! ¡G amongst! ¡G amongst! ¡G amongst! ¡